Desarrollo y paz en el Perú 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 Nueva ciencia y técnica aplicamos Con prudencia y mucha rectitud Con cuidado al largo cosechamos Hoy cerramos puro el aire azul Y peruana selva disfrutamos Sin dañar su vida en plenitud Somos el colegio de ingenieros Somos constructores del Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú 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 En el Colegio de Ingenieros Somos constructores del Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Desarrollo y paz en el Perú Buenas noches con todos A ver buenas noches con todos Damos la bienvenida al ingeniero Cristian Carpio Quien se habla es el ingeniero Vidalro Carpio Incio Presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas del del Colegio del Perú Consejo Departamental de Lambayeque en esta oportunidad El ingeniero Cristian Carpio Coronado va a insertar la Conferencia Auditorías en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a leer su hoja de vida del ingeniero Cip Cristian Carpio. Es ingeniero industrial con estudios culminados en la maestría de Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial. Actualmente es presidente de la Comisión Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ciclambayeque miembro aliado estratégico del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque. También es auditor en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además especializa en trabajos de alto riesgo y seguridad alimentaria. Tiene amplia experiencia como capacitador, asesor, y consultor en seguridad, salud, ocupacional y medio ambiente en sectores como industria, construcción, hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, entre otros. Entonces, dejamos en la grata compañía del ingeniero Cristian para su presentación. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos, amigos, colegas. ¿Me logran escuchar claramente? Sí, fuerte y claro. Ingeniero, claro. Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido esta noche. Voy a empezar a compartir pantalla. Para compartir la presentación. Me confirman si pueden visualizar la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto. Muy bien. Nuevamente, buenas noches con todos, amigos, como justamente parte de la presentación. Quien les habla es el ingeniero Cristian Carpio, presidente de la Comisión Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Colegio de Ingenieros Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. En esta oportunidad, y lo volvemos a reencontrar en este espacio, en esta oportunidad de la virtualidad, para conocer un tema, para de repente volver a fortalecer algunos conceptos relacionados en la auditoría en sistema de gestión de la seguridad. De repente, algunos colegas ya nos hemos visto en la escuela laboral de la Gerencia Regional de Trabajo, con el cual estoy formo parte como miembro aliado estratégico, y lo que siempre buscamos en estos espacios, en estas conferencias, es que ustedes aprendan los conceptos más importantes, esenciales, para que los puedan aplicar en su sistema de gestión, en los diferentes segmentos y rubros que ustedes se puedan desempeñar. Recuerden que cualquier consulta, inquietud, pueden hacerlo activando su audio, como también pueden escribir sus preguntas mediante el chat. Extiendo también el saludo a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales, mediante las cuentas oficiales del Colegio de Ingenieros. Muy bien, vamos a empezar un poco con el concepto de qué es una auditoría. Qué es una auditoría y más en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Una auditoría en sí es una revisión sistemática. Vamos a revisar todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad. Vamos a ver si es que justamente se viene cumpliendo. Y vamos a conocer qué instrumentos o herramientas voy a emplear para poder justamente realizar mi auditoría. Debemos de entender que existen conceptos diferentes en función a lo que vemos como auditoría, como también en inspección. Muchos de repente en obra de construcción o algunas empresas creen que una auditoría es una inspección como también en viceversa. Así que de repente nosotros podemos ir a campo, podemos irnos a un lugar en específico y también podemos de repente hacer la labor preventiva. Pero la diferencia con una auditoría es que justamente hasta en su metodología de aplicación vamos a encontrar ciertos detalles en particular. Una inspección yo lo puedo realizar de manera programada o no programada. Algunos de repente la conocerán con el término inspecciones inopinadas y es importante y se recomienda como una buena práctica de seguridad, tener inspecciones inopinadas, ya que la inspección va enfocado a lo que es tomar la captura del momento. O irme de repente a ese punto de trabajo y mediante la visualización, la observación, mediante otros instrumentos de gestión, ver si se está cumpliendo o no con la norma de seguridad, con los estándares de seguridad. En cambio, una auditoría que es una revisión sistemática, no es una captura fotográfica del momento, sino que yo voy a tener un plan de auditoría. Yo voy a mencionar cómo se va a desarrollar mi auditoría, qué auditores o auditor van a participar, cuál va a ser mi alcance, cuál va a ser mi criterio, cuáles van a ser de repente hasta mis recursos a emplear para poder desarrollar de manera correcta mi auditoría. Entonces ahí te das cuenta que existe una diferencia. En seguridad y salud en el trabajo, en seguridad y salud en el trabajo, no podemos hablar de auditorías inopinadas, cosa que en seguridad alimentaria sí existe. Entonces en seguridad y salud en el trabajo tengamos un poco de cuidado porque las auditorías en seguridad significaría poder tener acceso en algunos casos a información confidencial. Hay empresas como parte de su procedimiento de auditorías establece como un control operacional que el auditor de repente va a salir a auditar a mi empresa. Primero antes de auditarme tienes que firmarme ciertos documentos de la de confidencialidad de la información o política de la información o nombres similares que de repente quisieras aplicar. Con ello para garantizar que justamente la información que se le va a brindar al auditor va a estar eh como le llamamos bajo condiciones controlables. Cosa distinta de repente en una inspección que yo pude irme a un punto o diferentes puntos que yo haya programado de repente y no necesariamente tendré acceso a información confidencial salvo a información que de repente el marco legal peruano señale por expreso de que tiene que estar obviamente difundido ¿No? Llámese como los políticas de seguridad, programas, objetivos, entre otros. Entonces nosotros también debemos de tener bastante atención en los detalles. Nosotros cuando vamos a auditar generalmente manejamos dos aspectos o dos segmentos dentro de lo que es la ejecución de una auditoría. Lo que es la parte documentaria y lo que significaría la parte del campo. Eh vamos a ver justamente eh eh que resalta mucho en el tema del campo pero un primer paso cuando vayamos a campo a realizar nuestra auditoría siempre nosotros estaremos en modo observar. Vamos a estar atentos eh la manera posible de identificar detalles, de escuchar inclusive los colaboradores, es muy común que los auditores en seguridad vayan con los colaboradores, les hagan ciertas preguntas, hay auditores que aplican algunos pequeños cuestionarios, hay otros auditores que se van directamente a las actividades de alto riesgo, solo por dar un ejemplo, y siempre están en constante observación. Ingeniero, y cómo yo puedo de repente ir eh por así decirlo familiarizándome, no de repente esperar hasta la auditoría programada, o la auditoría anual, o la auditoría de seguimiento, para recién ponerme las pilas. Para eso tienes de repente como una buena práctica hacer inspecciones más seguidas, o también puedes aplicar si gustas una auditoría interna para que vayas poco a poco familiarizando la metodología, como también los colegas o los colaboradores, vayan también entendiendo cómo funciona una auditoría. Es importante eh en el desarrollo de una auditoría siempre identificar evidencias. Yo no puedo basarme del que solamente ah, sí, me dijo a tal persona. En la manera posible un auditor siempre es objetivo. Y suelen haber lo que es eh por así llamarlo toma de registros fotográficos, manejaremos también lo que son instrumentos como por ejemplo un check list, el famoso instrumento del diagnóstico línea base, como un instrumento base, para la redundancia, para poder verificar si efectivamente se están cumpliendo con los estándares de seguridad, y de repente otras anotaciones que a criterio del auditor puede ir tomando nota. Cuando toquemos el tema de trazabilidad, nos vamos a dar cuenta que el auditor es muy detallista, y nos vamos a dar cuenta la importancia de siempre mantener en orden la documentación, de siempre de repente como le llamamos nosotros hacer ensayos de trazabilidad, ensayos que nos permitan tener todo en orden a tiempo, y como ya hablamos en los idios me las hizo, con la información disponible documentada para las partes interesadas. El objetivo principal de las auditorías. El objetivo principal de una auditoría no es buscar al culpable. Siempre es importante eh resaltar la importancia de una auditoría porque permite verificar la eficacia en la política y los objetivos. Yo estoy invirtiendo en mi sistema de gestión. Yo estoy implementando elementos en mi sistema de gestión. Tengo protagonistas, tengo un equipo humano, tengo recursos, etcétera. Bien, veamos qué tan eficiente esto está caminando. Veamos si estamos alcanzando los objetivos trazados. También es una oportunidad de promover medidas preventivas y correctivas según la necesidad. Nosotros vamos a evitar al sistema. Yo no voy a ir de frente contra su Yeli Galvez. Oye, su Yeli, tú estás haciendo mal las cosas. A la próxima auditoría te voy a despedir. Eso no es una auditoría. Una auditoría es la mejor oportunidad que el sistema de gestión, que el equipo del sistema de gestión, los protagonistas, los elementos del sistema de gestión como tal, aprendan. Porque es una oportunidad donde todos vamos a escuchar el correcto funcionamiento de los elementos, oye, cómo funciona el reglamento interno de seguridad, el comité de seguridad está trabajando de manera correcta, o de repente el supervisor de seguridad según sus funciones, etcétera, etcétera. También es un objetivo el poder determinar si es que el sistema se ha implementado de manera correcta, como también comprobar que las actividades de prevención se vienen realizando según la normativa vigente. Nosotros somos conscientes que en nuestro marco legal peruano constantemente, y de repente lo hemos visto más, cuando hemos estado en la cúspide, en la parte más preocupante en el tema de la pandemia, estábamos constantemente recibiendo cambios normativos. Hablamos del concepto, el famoso concepto del riego. Entonces, habrá una deviación positiva o en algunos casos habrá una deviación negativa. Entonces, es importante estar siempre atentos a los cambios normativos que puedan de repente influenciar de manera parcial o total en su sistema de gestión de la seguridad. Por eso que siempre es bueno que toda norma que salga, vamos a verificar lo que nos dice el alcance. Hay empresas que de repente se confunden que hay alguna norma de seguridad que porque simplemente sale en el diario el peruano, aplica para todos. Eso es falso. Siempre es bueno el estar verificando el alcance de cada una de las normas. Pues eso también es muy importante prestar atención a los detalles. Nosotros vamos a encontrar tres tipos de auditoría. Y por favor, amigos, empecemos ya a darnos cuenta cuando de repente algunas empresas o entidades comienzan de repente a ofertar. Sí, lo vamos a formar en base al concepto de la OSA dieciocho mil uno, que vas a aprender a auditar en base a la dieciocho mil uno y todo lo demás. Eso es falso. Ya la dieciocho mil uno cumplió su periodo de vida, por así llamar la certificación. Y ahora hablamos de la famosa ISO cuarenta y cinco mil uno. Desde el dos mil dieciocho esta certificación nos está brindando una herramienta más a todos los sistemas de gestión y la seguridad a nivel mundial para poder tener condiciones controlables eh control operacional eficiente a todas las empresas obviamente enfocados a la cultura de prevención. Yendo a los tipos de auditoría encontramos de manera inicial la auditoría de primera parte o comúnmente llamados las auditorías internas. Yo puedo ser mi auditoría interna con mi equipo de auditorías internos donde obviamente ellos han sido previamente capacitados han sido debidamente por así decirlo acreditados o o han recibido su documento que los acredita como tal con la competencia de auditores internos. Entonces yo puedo ser una auditoría interna a una manera de poder conocer un poco para mi sistema de gestión. Como también puedo tercerizar esa auditoría interna no hay ningún problema en decisión estratégica de la empresa. Aquí podemos de repente sacar una ramita que son las famosas auditorías MINTRA que es justamente las auditorías que son realizadas por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo que justamente lo vamos a conocer más adelante. También tenemos lo que son las auditorías de segunda parte o conocido como las auditorías que uno realiza algunos proveedores o clientes. De repente yo tengo un estándar alto de seguridad y y tengo de repente cinco proveedores que algunos me suministran supongamos envases plásticos, envases de cartón, etcétera, y yo quiero que cumplan con la medida de seguridad. Entonces ¿Qué hago? Mando mis auditorías internos a que haga una auditoría de segunda parte a estos proveedores. Entonces no hay ningún problema. Y la auditoría de tercera parte algunos comúnmente lo conocen o lo llaman como las auditorías de certificación. Aquí sí es importante tener la competencia como auditor líder para poder realizar auditorías a otras empresas. Generalmente también hablamos aquí las auditorías de certificación. Llámese cada certificadoras como SGS, de puro de veritas, entre otros, van a las empresas y realiza los servicios o requerimientos de auditoría que según el cliente solicite, según el criterio eh mencionado, por así señalar. Entonces ahí sí es importante tener lo que es eh la competencia como auditor libre. Y además se recomienda mucho que tengas el registro IRCA, que es el registro internacional de auditores certificados. Muy bien. ¿Qué auditamos? Como justamente les he señalado a la presentación. Nosotros auditamos todos los elementos del sistema de gestión. Por lo que es importante constantemente eh revisarlos, ver si hay alguna oportunidad de mejora, no olvidemos el principio de participación y consulta, no olvidemos el compromiso de la política de seguridad que va enfocado a la mejora continua, todo el sistema de gestión es mejorable. Así que todo ello vamos a irlo auditando según el plan de auditoría que haya determinado. Recuerda que en toda auditoría siempre va a prevalecer el principio de la primacía de la realidad. De repente tú puedes tener un gran legajo documentario, mira qué bonito que se ve el documento y todo lo demás. pero si de repente el auditor se va a campo, el auditor comienza a identificar ciertos hallazgos, eh le da más prioridad a la opinión de los colaboradores, entonces ahí va a haber de repente una discordancia y por primacía de la realidad, el auditor puede darle más peso a lo que justamente por evidencias se puede identificar dentro de los procesos. El mismo principio de primacía de la realidad, también lo vamos a encontrar con nuestros amigos en la Zona Fil, en todo proceso de fiscalización laboral, ya que es importante basarnos en el tema de las evidencias. Ingeniero, para empezar un poco, conocer cómo desarrollar mi, cómo ejecutar mi auditoría, pues tenemos una primera herramienta del auditor, que es el diagnóstico línea base. ¿Por qué coloca aún más X, Y, Z? Porque tú puedes de repente considerar más ítens a tu proceso de auditoría. Por ejemplo, nosotros tenemos vigente, porque no ha dicho nada el Ministerio de Salud, y es más, se han hecho diversas consultas a la Zona Fil con respecto al famoso plan COVID diecinueve, nosotros vamos a encontrar el alineamiento del plan COVID diecinueve, lo que es esta verificación de estas disposiciones. Entonces, de repente en una auditoría, yo puedo considerar como mínimo, como un instrumento base, aplicar el instrumento de diagnóstico línea base más, el formato de la revisión que me señala justamente la norma COVID diecinueve. Ojo con este detalle, yo lo puedo emplear, lo puedo emplear, hasta inclusive yo lo puedo hasta mejorar y considerar más ítens auditables. ¿Qué es lo que me determina o me o me termina regulando mi proceso de auditoría? No olvidemos que todo sistema de gestión debemos de tener procedimientos que nos expliquen o nos regulen el correcto funcionamiento del mismo. En este caso, como una buena práctica de seguridad, como un adecuado control operacional, vamos a encontrar, o de repente puedes solicitar, el famoso procedimiento de auditorías. En este procedimiento de auditorías te va a tener que especificar o señalar cómo se va a desarrollar una auditoría. Desde la elección de los auditores, si hablamos de repente de auditorías internos, inclusive de las auditorías de tercera parte, como también la elección del auditor mintra, hablando de las auditorías mintra. Eh, cómo es el perfil, qué competencia deben de tener, cómo va a ser la estructura del plan de auditoría, tiempo, plazo, recursos, etcétera. Eso siempre es bueno consultar o solicitar, según sea el caso, tu procedimiento de auditorías para justamente delimitar la la línea de la cancha, por así decir, la línea de juego, y poder hacer una auditoría de manera correcta. Esta es el diagnóstico línea base, eh, aparte que es obligatorio como diagnóstico realizar una vez al año, es importante de repente tomarlo como una excelente herramienta por parte de una auditoría para verificar si todos los puntos se vienen desarrollando de manera correcta. Los que deseen este formato en versión editable, justamente al finalizar la presentación, les estoy compartiendo mi número, justosamente se los puedo pasar para que ustedes lo puedan emplear en sus diversas empresas o instituciones. Como auditor, yo voy a encontrar diferentes métodos de evaluación, ya queda criterio, profesionalidad, uso del auditor. Yo puedo revisar los registros, puedo hacer de repente una retroalimentación con el colaborador, hacer unas pequeñas entrevistas, el método de la observación, de repente, en algunos casos quiero hacer un examen, pues aplico de repente un examen, o hacer una revisión después de la auditoría. El auditor puede emplear cualquiera de estos métodos, según lo que justamente él, en la situación donde se presente, pueda necesitar aplicar. Sabemos y conocemos que existen registros obligatorios del sistema de gestión de la seguridad. Esto está justamente en la RMC dos cincuenta. Estos formatos de por sí van a ser auditables. Inclusive hay algunos procesos de fiscalización en algunas empresas que les han observado a las empresas el porque no han seguido o no han cumplido con los formatos estipulados en la norma. Así que es una oportunidad de mejora para que nosotros vayamos revisando si nuestros formatos están alineados a la RMC cero cincuenta. Y justamente coloco como un documento obligatorio el plan covid diecinueve que vuelvo a repetir que está vigente justamente ante las consultas de la ZUNAFIL nos han confirmado ello ante la omisión de comunicación por parte del MINSA porque una cosa del estado de emergencia sanitaria que obviamente ya venció pero no ha derogado la norma de covid diecinueve. Muy bien. Equipo de protección personal básico. ¿Por qué les colocamos como básico? Porque justamente los equipos de protección personal va a ir en función a la actividad que uno va a desarrollar. Nuevamente atención con tu matriz y per se. Atención con brindar los equipos de protección personal adecuados a en este caso a los colaboradores. Entonces atención con capacitar a cada uno de los colaboradores sobre el uso correcto de los mismos. Cuidado con ese detalle. Y además cuidado con comprar implementos de seguridad que no reúnan con las condiciones técnicas. También como parte de un alineamiento la directa del diagnóstico línea base. Es importante tener un protocolo de compras donde yo como función seguridad le voy a eh dar como información de entrada logística o el proceso de logística o de logística. Yo quiero zapatos de seguridad, sí, pero con estos criterios. Yo quiero de repente una semimáscara, sí, pero con estos criterios técnicos, con esos de repente estándares, certificaciones, etcétera. Entonces eso es muy importante porque de esta manera logística no va a comprar algo que de repente no está alineado a la necesidad de la empresa o la necesidad en este caso del sistema de gestión de la seguridad. Yendo ya a las auditorías, mientras tenemos una norma que nos dice en la elección del auditor. Como sabemos, elija un auditor inscrito en el registro de industria de trabajo y promoción del empleo, participan en la elección del auditor los trabajadores como también sus representantes, y el empleador tiene que publicar la lista de al menos dos candidatos para poder realizar esta auditoría. Los trabajadores tendrán un plazo de hasta de cinco días a contarse desde el día siguiente a la publicación para presentar la tacha sustentada de alguno o todos los candidatos. Esto es muy importante. Es importante dejar en evidencia la participación de los trabajadores y sus representantes. Recuerden que es un principio, así que a los principios también la zona fin les pone bastante atención en función a las evidencias y su cumplimiento. Las competencias de un auditor autorizado de Mintra, como justamente señala la norma de que no supremo cero catorce dos mil trece, nos dicen que tiene que ser habilitado por el colegio profesional, tener un currículum vital y documentado, certificados que acrediten la experiencia en los menor de cinco años, certificados que acrediten la experiencia en los menor de cuatro años en la actividad auditora, dos de los cuales deben ser específicamente sistema de gestión de la seguridad, incluyan trabajo de campo no menor de ciento sesenta horas, y copia certificada por la autoridad competente que acredite la aprobación de algún curso sistema integrado de gestión. Si ustedes desean de repente ser auditor de Mintra, aquí están los requisitos para poder justamente gestionar el registro como auditor Mintra, que por cierto, este registro es periódico, no es que solamente lo hago ahorita y medida toda la vida, no, se hace una renovación del registro de manera periódica. Entonces, la periodicidad de las auditorías, Mintra, que nos dice que justamente se realiza cada dos años, cuando de repente estamos en un segmento del desarrollo de actividades de trabajos de alto riego, y cuando no se realicen estos trabajos de alto riego, la periodicidad es de tres años. Ojo que tampoco esto no menoscaba el hecho que de repente yo pueda hacer auditorías internas para poder justamente identificar, medir o verificar si mi sistema de gestión viene cumpliendo con el marco legal peruano en materia de seguridad. De repente voy a hacer un interno en este año, el otro año de repente como hago trabajo de alto riesgo, tendré mi auditoría Mintra, y así voy avanzando en el transcurso de los años. Porque siempre es importante el poder hacer una revisión de todos los elementos del sistema de seguridad, ya que como les acabo de mencionar como objetivos, permite verificar qué tan eficiente viene siendo mi trabajo dentro del sistema. Recordarán ustedes que inclusive hay una norma de acuerdo supremo cero cero nueve dos mil veintiuno, que nos decía que mientras esté el estado de emergencia sanitaria, quedan suspendidas las auditorías Mintra. Bueno, ya sabemos que el estado de emergencia sanitaria ya ha sido, por así decirlo, ya venció hace semanas atrás, y este veinticuatro de agosto se cumplen los noventa días calendario, que justamente la norma les da como plazo para los empleadores, para que puedan desarrollar sus auditorías Mintra. ¿Qué va a pasar a partir del veinticuatro por adelante? Que es lo más probable que la Sunafil solicite a los empleadores, o de repente a los auditores Mintra, el registro respectivo de estas auditorías. Así que, si todavía no has hecho tu auditoría Mintra, estás a tiempo, estamos ahí poniendo las pilas, para poder verificar nuestro sistema de gestión. Cuidado con esa norma. Tengamos atención con esos detalles. Tenemos como el concepto perfil de auditor interno. Esto es un perfil modelo. Ustedes pueden colocar más criterios, pueden de repente eliminar más criterios. Eso, como le vuelvo a repetir, lo que te termina regulando es tu procedimiento de auditorías. Pero, mayormente, un auditor interno debería de cumplir como mínimo este perfil. Que conozca el sistema de gestión como tal. Que tenga experiencia realizando auditorías de sistema de gestión. Hay empresas que, por ejemplo, manejan el famoso programa de formación de auditores. De repente, un colaborador acompaña la auditoría en calidad de observador, porque él no audita, pero va aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Va como en calidad de observador durante de repente un año. Pasa el año, pasa una evaluación, y ahí recién ya lo asignan como un auditor. Entonces, es una metodología de trabajo que algunas empresas adoptan, creen conveniente para ir formando auditores. Y es más, que sería excelente que en tu empresa tengas, por así decirlo, todos los miembros de del equipo de trabajo, todos sean auditores. Entonces, te das cuenta que inclusive la metodología de trabajo va a ser distinto, va a ser inclusive mucho más eficiente. Proseguimiento de auditorías que conozco el procedimiento de auditoría de la empresa, que tenga una acreditación como tal. Recuerden ustedes que todo auditor debe tener su acreditación, su documento, que justamente evidencie su competencia. No porque yo digo, oh, si yo soy auditor y yo voy a auditar, de palabra no podemos dejarnos llevar. Tengamos bastante cuidado. El seguridad de salud en el trabajo es una especialidad tan bonita, tan hermosa, que no podemos dejarnos llevar solo por las palabras. Y carreras profesionales afines. Es importante, de repente, para sacarle el jugo a la carrera, sacarle el máximo, la experiencia, que podamos, por así decirlo, aprovechar la promoción profesional, yo voy a determinar mi auditor en base a a carreras afines, ¿No? De repente estoy en el sector de construcción, bueno, puedo tener de repente un ingeniero industrial, o de repente un ingeniero civil, ¿No? O de repente un arquitecto. Va a depender como tú lo quieras estipular, y a qué le defines el concepto de carreras profesionales afines. Muy bien. Entonces, eso tienes que cimentarlo en tus procedimientos de auditorías. La personalidad del auditor. Muy importante para nosotros que la personalidad del auditor se dé a notar. Y sin duda, la capacidad técnica. No es que tampoco tú te vayas así, alzando el pin alto, si yo soy el auditor, y lo que yo digo, yo soy el dueño, y desde toda la lógica, el conocimiento, el mundo. Tampoco no se trata de eso. Pero sí es importante el poder tener una capacidad técnica, porque justamente vas a ver diversos procesos, vas a conocer el tema y la norma, y según el segmento, tienes que dar justamente una opinión técnica, según es el caso. Simpatía, la honestidad, es muy importante ello. La experiencia en los auditores, eh, a manera de comentario, es lo que en algunos casos termina pagando la entrada al cine, ¿No? Uno busca que un auditor conozca el tema, tenga experiencia, porque más allá de lo que de repente podamos tener una conformidad, que es el escenario ideal, va a haber momentos en la auditoría que van a decir, oye, esto es una oportunidad de mejora, esta es una sugerencia, este es un comentario, eso es lo que termina rescatando la experiencia del auditor, porque el auditor te lo va a dejar a ti, como tu sistema de gestión, y tú como estás, quien sea como observador, quien sea como auditado, lo vas a escuchar, vas a escuchar como de repente su planteamiento, de repente lo ajusto por aquí una cosita para implementarlo, mi sistema de gestión como tal, listo, ya aprendí. Te das cuenta. Entonces, eso es importante en una auditoría, rescatar la experiencia del auditor, a moldarlo a mi realidad, y compartir este constructo con los demás miembros de la organización. Así le ha sacado el jugo a la auditoría. Y si tienes auditorías con mayor frecuencia en el año, tu sistema de gestión va a caminar de manera estructurada. Confianza y profesionalismo, cuidado con los empleadores o con los o o con los representantes de de la empresa o con algunos habitados, que a veces como que está auditando, paga la redundancia, el auditor lo queda mirando mal, como con la cara y diciendo, cuidado con lo que digas, porque de repente de aquí en el almuerzo te quedas sin comida, ¿No? O algo por el estilo. Entonces, debemos de darle la confianza al auditor. Confía en el profesionalismo también del auditor. El auditor no viene con el pie en alto, sino justamente a dar a notar que hay la oportunidad de mejora y siempre no olvidemos, vamos a auditar al sistema de gestión, no a las personas, no vamos a ir a poner a la persona contra la pared, porque inclusive ha habido casos de que sí, que la culpa la tiene Claudia, que sí, que la culpa la tiene Lucía, porque no, no vamos a eso, vamos al sistema de gestión. Ya de repente posterior ajustarán algunos mecanismos o controles operacionales, no hay ningún problema. Este es un proceso de auditoría global, puede que de repente un paso más, un paso menos, lo creas conveniente conseguir en tu procedimiento de auditorías. Es importante un plan de auditoría. Con este plan de auditoría yo voy a conocer las reglas de juego, hablando en coloquial. Voy a conocer quién me vas a auditar. Es importante ver el criterio de la auditoría. ¿Qué me vas a auditar? Sistema de seguridad, sí. También te voy a auditar normas sectorial del sector construcción. También te voy a auditar norma de COVID diecinueve, y eso figura en tu plan de auditoría. Te das cuenta, creo que es muy importante ver el alcance, los criterios en tu plan de auditoría. Reunión de apertura, es importante conocernos a auditor con equipo auditado, y les voy explicando cómo va a ser la metodología de trabajo. Hay, bueno, en la auditoría se explica, hay un concepto que es no conformidad menor, o no conformidad, o no conformidad mayor, la observación, y les comienza a explicar a todos los representantes o equipo auditado. El desarrollo de la auditoría, los hallazgos, voy a encontrar hallazgos donde posteriormente el auditor va a ser el botch. De repente, si cumple con la norma, ok, el hallazgo es conforme. Pero si no cumple con la norma, hay una desviación, no conformidad, en algunos casos hasta no conformidad mayor. Tener en cuenta que si es que yo termino una auditoría hoy día, tengo no conformidades menores. Supongamos dentro de dos meses, me da, me tengo una auditoría de seguridad. El auditor va a dar prioridad a que a estas primeras no conformidades, tú lo hayas cerrado. Porque si tú no lo has cerrado, el auditor lo que va a hacer es, le ha dado tratamiento a esa no conformidad, no, te lo cambia a conformidad mayor, no conformidad mayor. Y una certificación, una no conformidad mayor puede representar que te quiten la certificación. Te das cuenta. es muy importante tener cuidado con esos detalles. Muy bien, se ha hecho todo el de los hallazgos, la reunión de cierre. El auditor suele mencionar algunos hallazgos según la seguridad o la criticidad del caso. Si no, todo está conforme y posteriormente hacen lo que es la firma del acta de cierre de la auditoría. Voy, hago un informe de auditoría, te lo mando a ti a la empresa, se pasa por revisión por la dirección para justamente identificar los resultados de este informe y posteriormente si hay alguna desviación o no conformidad, vamos a nuestro plan de acción. Ojo con este detalle. Plan de acción. No queda en un papel, no queda en una conclusión, o no queda, ya, listo, hice la auditoría, nos vamos a dormir. No. Plan de acción. Si hay de repente algo que mejorar, plan de acción. Hay que trasladarlo para poderlo levantar de la manera oportuna. Y es más, si quieres ir con todo, plan de acción de las oportunidades de mejora o sugerencias en contacto del autor. Ya depende de cómo tú quieras trabajar tu sistema de gestión de seguridad. Conceptos, criterios de la auditoría, la norma. Qué es lo que me vas a adoptar, qué estándar, qué documento, etcétera. El hallazgo, lo que yo puedo justamente encontrar, la no conformidad, que es el no cumplimiento de la norma o el criterio que justamente me están auditando, y la oportunidad de mejora que, como les he mencionado, es lo que termina sacándole el jugo en la auditoría. La gran mayoría de las empresas comienzan a implementar esas oportunidades de mejora, para que justamente siga creciendo y siga fortaleciéndose el sistema de gestión como tal. Estos criterios no solamente aplica, ojo, para seguridad, también aplica para lo que es gestión ambiental, ISO 9001, entre otros, porque es importante el poder rescatar las oportunidades de mejora. La trazabilidad. En seguridad es importante identificar que un elemento o un punto en la historia, por así llamarlo en coloquial, tengo que ver si hacia atrás ha cumplido con todos los procedimientos, con todo lo que me señala mi mi marco legal peruano, de repente, no sé, tengo a Anthony Álvarez, de repente, Anthony Álvarez se accidentó hoy día, a mala suerte Anthony. Bueno, hagamos la responsabilidad. Desde que ingresó a la empresa hasta el día de hoy. Veamos sus inducciones, su entrega de EPPs, este, de repente, una inducción específica, le entrega realmente interno de seguridad, capacitaciones realizadas, charlas de seguridad, sensibilización, el examen médico ocupacional, entre otros elementos. Entonces, todo ello va a significar la trazabilidad. Uy, falta un elemento, no lleno el ATS, o no lleno el permiso de trabajo. Uy, de repente, eh, ingresó a la empresa y no tiene una inducción. Entonces, eso salta. Eso salta bastante. Entonces, ingeniero, ¿cómo yo puedo mejorar mi sistema de gestión para estar preparado ante la trazabilidad? Vamos a hacer un ensayo de trazabilidad. Una buena práctica cuando uno es consciente, ¿no? Uno cuando está en el trabajo, un sistema de gestión de la seguridad, muchas veces está en campo, muchas veces, de repente, tiene como unos documentos en la mesa, ¿no? Una buena práctica siempre es que tus últimos quince, veinte minutos, de repente, te dediques a ordenar tus documentos. Escucha, de repente, he sacado todo el file de los ATS, está medio desordenado. Por ejemplo, ordenenos, o ten de repente algunos documentos importantes, para que los tengas siempre a la mano. Entonces, cuando de repente vengan, me llamen, eh, o me digan, ensayo de trazabilidad, listo, no hay ningún problema, pues lo tengo ordenado, hablo mucho, me demoraré uno, dos minutos, listo, acá está. Ahora, ojo, no solamente tengamos, entendamos el concepto de que documento es papel, estamos ya en otros tiempos, donde también podemos tener documento de en en digital, así que eh, cuidemos el ambiente, ya que también es importante también el compromiso en ello, ordena bien tus carpetas, tenos documentos, si gustas, no sé, escaneados, enumerados, mismo haz tu ensayo de trazabilidad, y te vas a dar cuenta que cuando venga un ensayo externo, no tendrás ningún inconveniente, porque todo lo tienes en orden, ese es el concepto, para yo tener una correcta trazabilidad, debo trabajar de manera ordenada, debo entender si es posible, en base a la función de la ciberseguridad, tener inclusive hasta un vacío informativo, pero si yo soy una persona desordenada, no me gustan los documentos, que dejo todo tirado, y de repente hasta se derrame el café, tendré muchos problemas en el futuro. Trazabilidad es importante, matrimonio con el orden, y eso también es importante, no solamente exigir orden y limpieza en campo, o de repente las contratistas, sino también en mi oficina, en mi empresa, promover lo que es el concepto de orden. Y en documentos, lo que también me favorece y me ayuda en las trazabilidades, es la codificación. Eso es como un ejemplo, acá les comparto esta tabla de documentos, ustedes pueden definir los códigos que ustedes deseen, donde los registras en tu procedimiento de elaboración de documentos, donde justamente ahí coloca la leyenda de cada código, los correlativos, los formatos, etcétera, etcétera. Pero siempre es importante que cada documento sea trazable, cosa que permita identificarlo durante un proceso de auditoría, bien sea de repente por correlativo, por un código, por fecha, etcétera. Y este es un ejemplo que ustedes lo pueden ampliar, pueden eliminar, pueden editar. Mayormente este es un ejemplo en un plan de auditoría. Algunos lo manejan en un solo imagen, otros lo manejan como si fuera un pequeño informe, entonces ya depende criterio de ustedes. Pero lo que sí es que tienen que plasmarlo en su procedimiento de auditorías para que todo esté obviamente en orden, como les estaba explicando. La reacción a no conformidad. Es importante mencionar justamente el criterio, el hallazgo, y si de repente es una no conformidad, la conclusión. Por ejemplo, según el artículo veintidós de la ley de nueve seis ocho tres, el CISO C, señala que la política se comunica a todas las personas que trabajan para la organización. Norma. Durante la auditoría se presentó la política SIG versión dos mil quince, sin embargo, no se inició la difusión de la misma. Entonces, tú ya estás dejando en claro que en contraste con la norma, no lo han cumplido. Por ende, eso sería una no conformidad. también tenemos aquí otro ejemplo, según artículo treinta, la ley veintidós de ocho tres, señala que los centros de trabajo con menos debería de trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran a supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Durante la auditoría se identificaron quince personas y no se evidencia de la selección del supervisor de seguridad. Entonces, acá también estamos ante otro caso de no conformidad. Entonces, esto es importante que también como auditores, de repente se haga un pequeño taller, varios casos, y yo recomiendo que esos casos sean casos reales de la empresa, para que se vayan familiarizando con la norma, un pequeño taller de sensibilización de cómo funciona el tema de las no conformidad. Eso siempre es bueno rescatarlo como una buena práctica. La comunicación de los resultados. Las auditorías nos van a dar resultados, y esto es importante transmitirlo tanto a la alta dirección, al comité de seguridad, su profesor de seguridad, como también a sus representantes, con el fin de justamente dejar en claro de que se viene cumpliendo con los estándares de seguridad, y una manera de participación y consulta, como también comunicación oportuna, para que estas partes interesadas tengan la confianza y la seguridad que lo que se viene desarrollando se está desarrollando de una manera correcta. No debilitemos la comunicación entre las partes. La seguridad industrial, la comunicación en seguridad industrial es vital. Si yo tengo un sistema de gestión con no sé, con una inversión alta o significativa, no existe la comunicación, me voy a llenar de puro elefante blanco. Es importante que la comunicación fluya y suceda hasta inclusive en una emergencia. Si yo no me hablo con el departamento, supongamos, no sé, de producción o de mantenimiento, porque no sé, me cae mal, ocurre una emergencia, no digo nada. Ahí entramos en problemas. Es importante que la comunicación se haga. Y además agregaría el concepto de una comunicación eficiente, una comunicación retroalimentativa, no solamente es yo te digo el mensaje, pero yo no sé si me has entendido. Y es más, no sé si es que te ha llegado un mensaje. Siempre es una buena práctica el poder tener como también prácticas de ensayos de comunicaciones. El medio es el adecuado, me has entendido, de repente yo hablo mucho en un discurso, voy a abreviar, o ser de repente más conciso, a ver si ahora sí me entiendes, sí, ahora sí te entiendo, perfecto. Entonces, eso es importante, el que podamos hacer ensayos de comunicaciones, un tip para para ustedes, y eso le va a permitir que su sistema de gestión de la seguridad pueda trabajar también de una manera más eficiente. También la RMC no cincuenta nos señala que hay un registro de las auditorías, así que también es importante tener este documento a la mano. Muy bien. Con esto, amigos míos, hemos dado por culminado lo que es el tema en esta conferencia, lo que es auditorías y sistema de gestión de la seguridad. Aquí les comparto lo que son mis redes sociales, los que sean algún tipo de consulta, duda, inquietud, también está mi número, me pueden justamente escribir ante cualquier consulta, asesoría, siempre especificando que nos hemos conocido en este espacio, en esta conferencia, organizada por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque. Y estoy a disposición de ustedes, si de repente tienen alguna consulta o inquietud, además de que también en mis redes sociales comparto todos los eventos de formación, que en equipo venimos trabajando con el Consejo Regional de Seguridad, Herencia Regional de Trabajo, Producción del Empleo, Sunafir, entre otros, y obviamente como Comisión Técnica de Seguridad, que seguimos trabajando en equipo a favor de promover la cultura preventiva en nuestra región. Conmigo, muchas gracias, y los escucho ante alguna pregunta. Bien, a ver si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a la conferencia. Darwin, sí, te escuchamos. ¿Darwin? ¿Darwin? No se escucha, Darwin. De repente puedes colocar tu pregunta por el chat. Claro, si nos pueden activar su audio, pueden colocar sus preguntas por chat, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ah, pero yo no, yo no la escucho. No la escucho. No, yo tampoco no escucho nada. Es que, es que yo no la escucho. No, no escucho. ¿Ahí me doy a escuchar? Sí, ahí te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, ingeniero. Mi nombre es Darwin Campos. Soy estudiante acá en la Universidad Tecnológica del Perú. de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera. Tiene una consulta acá acerca de lo que usted estaba abarcando acerca de que al realizar una auditoría explícitamente, vemos no directamente la parte de personas, sino directo la parte de la gestión que abarca la empresa o el empleador en este caso. Pero, post pandemia, quiero ver exactamente cómo abarcan ahora ese tipo de auditoría o cómo basan explícitamente ese tipo de auditoría. Esa es mi pregunta. correcto, durante la pandemia, hay algunas empresas que obviamente han seguido el proceso de auditoría, pero lo que ha cambiado de repente ha sido la modalidad, porque antes era como una auditoría a distancia, y tú estabas, por así decirlo, hablando en coloquial, con el celular, enfocando el proceso, bueno, era la necesidad del momento, ¿no? También puedes hacer una auditoría a distancia con interacción humana. Ahora que estamos post pandemia, que ya todas las actividades económicas se han restablecido, y es importante volver a mencionar, el estado de emergencia sanitaria ha terminado, pero la norma COVID-19 no ha sido derogada, y nos basamos en evidencia de respuesta por parte de la Zunafil, lo que significa que si es que mañana Zunafil te toca la puerta y te pide tu plan COVID-19, no hay justificante de que digas que no, porque ya acabó la necesidad sanitaria, no. Minsan no ha dicho nada. Te va a pedir tu plan COVID-19. Entonces, en las auditorías ahora, no hay ningún problema, se están desarrollando todas de manera presencial, con interacción humana, pero como justamente le he señalado. Lo que termina explicándote cómo voy a desarrollar mi auditoría, qué días, horas, plazos, o procesos que quiere iniciar, etc., es con tu plan de auditoría. Siempre que te, cuando escuches que te van a auditar, pide el plan de auditoría. Porque con el plan de auditoría, ah, yo me entero, ah, va a venir dos auditores, cuatro auditores, un auditor, me van a auditar un día, dos, tres, cuatro días. Ahora, de repente, tú puedes preguntarte, ¿qué es lo que determina? El hecho de que se demoren cuatro días, un día. Eso es una conversación entre el empleador con el auditor o casa certificadora. Tener en cuenta ello. Porque de repente tus procesos son complejos. Obviamente un auditor no lo va a hacer en un día. hacer. Entonces, eso va a ir en una conversación. Y que también es importante que vaya en función a una propuesta que se dé por parte, si hablamos, obviamente, de una auditoría externa, donde suelen haber ciertas conversaciones y se llega a un acuerdo. Entonces, si de repente lo más armonioso son tres días, tres días. Y se definen los términos de cómo se va a desarrollar esa auditoría. Cosa muy distinta en un proceso de fiscalización, ¿no? Ellos de frente, una filta y obviamente tienen que entrar, no hay ningún problema con ello. Pero ahora, todas las auditorías se están desarrollando de manera presencial, con interacción humana, y en base a los criterios normativos vigentes. El sistema de gestión de la seguridad, y el tema del plan COVID-19. Ahora, si gustas, porque inclusive hay empresas que tienen otros compromisos asumidos de manera voluntaria, y nos metemos a la cancha de las partes interesadas, certificaciones internacionales, que también hay clientes o bloques económicos, o inclusive instituciones bancarias, que te dicen, oye, Cristian, si quieres que te presten mil dólares, por así llamarlo, tienes que cumplir con ciertos requisitos de seguridad. Ya, ¿cuáles son? Estos, y punto. Entonces, esos requisitos también sería adecuado que los consideres dentro de tus revisiones o auditorías internas, para que justamente esa auditoría sea lo más real posible, y te vas preparando de manera oportuna, ante cualquier visita de cualquier parte interesada, que haga a tu sistema de gestión. Lo que le llamamos una gestión oportuna en el tema de auditoría, ¿no? Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega del certificado virtual al ingeniero, que dice, a la letra, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, certificado al ingeniero CIP, Cristian Gabriel Carpio Coronado, por haber participado como ponente en la conferencia Auditorías en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, el veintiuno de agosto del veinte veintitrés, tres, con la duración de dos horas, agosto veinte veintitrés. Quien firma es el, quien habla ingeniero Vidaro Carpio Incio, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas, y del decano, Siglan Valleque, ingeniero Carlos Burgos Montenegro. Le agradecemos al ingeniero Cristian por su participación en esta conferencia, y también a ustedes por su participación, por su asistencia. Para decirles los que desean certificados, el costo es de veinte soles, es en forma voluntaria, los que deseen, se pueden acercar a partir del día de mañana a las oficinas del SIP, ubicados en Balta, y Isaga. Gracias por su presencia, y estaremos comunicados para otra conferencia del capítulo. Buenas noches. Muchas gracias a todos por la asistencia, un abrazo a la distancia, cualquier cosa, ahí está mi número de contacto. Gracias al colegio de ingenieros, nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias. Varias menos, aunque bien viendo los lastimos directos conока no, 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 no. No hay problema, no,ụy mientras tenemos vecinos que no, no hay españo de la Benedicto schöceres Gracias.